Hola amigos, que quizás yo nos desayuné con varias cosas que nace. Primero sabemos que Paraguay es un país que lleva años de dictadura tras dictadura. La de Fimio Morín y luego de Fomel, hubo otras en el medio, hubo dos guerras muy grandes, una la que los argentinos lamentamos mucho que era la derecha de Alianza y la otra fue la de Fomelichardo. Paraguay perdió a la mayoría de sus hombres y gran parte del territorio. Los guerras que les generaron al país. Este país pobre, empobrecido, que tuvo que pagar además de hacer una guerra injusta, tributos de guerra, entregar territorio. Empieza a... Cuando sale de eso, tiene varias dictaduras, varias guerras civiles. Cae Stroessner, que en el 54 al 89 gobernó, con una dictadura atroz, que no era la única para el último 54 de la dictadura. Sigue y hay una apertura democrática, supuestamente. ¿Quién asume después de Fomelichardo, porque tanta barbaridad, de tanta tortura, no tanto desaparecidos como Argentina? Porque era mucho más inteligente que Fomelichardo, era selectivo. Entonces le decía muy bien que ahí que no hay la cantidad de desaparecidos que tenemos nosotros en el país. Bueno, asume ¿quién después de Fomelichardo? Sí, sí, sí. No es el consuelo. Andrés Rodríguez. Conocido narcotraficante, y con esto lo tenemos incluso, se han sacado, ha salido una tapa ahí en el Rey de Arlídez. No sé cómo se llama, si no me importa, pero ustedes saben de qué les hablo. Y esas mediciones desaparecen en el país, pero este narcotraficante con la novencia en Estados Unidos, dice, bueno, sale estrope por cuestiones conceptuales donde estaban saliendo todos los dictadores de América Latina. Como había dicho cierta vez, no recuerdo qué presidente americano, sobre Batista, donde una señora dice, es un hijo de puta. El presidente de la novencia es un hijo de puta. Bueno, los presidentes, los dictadores que tuvimos, derrotó que fue de allá, de los canales. Se intenta una apertura democrática, se perea mucho, se cambia la constitución en el 92, donde se hace un paraguay, es un país unitario, un teletoporto unitario, con un centralismo en la solución. Nosotros en la Argentina se tiene un sistema diferente que es federal, donde cada provincia dentro de todo lo define. Bien, con esto, las persecuciones no terminan. Cuando cae esta dictadura, el país queda en manos, como siempre, estuvo de una minoría. Les voy a comentar un dato y prestar una revisión. En Paraguay no se sabe quién es el dueño de qué tierra, porque la suma de las superficies de los títulos de propiedad superan en un 20% a la superficie del territorio nacional. Bueno, eso ya les cuento que nadie sabe dónde está Paraguay. La tierra perdida, por ahí. Pero bueno, eso nos sirve, nos sirve a los que decidiremos ocupaciones de tierra, porque decimos, bueno, la vez que me traigan el tinto, que qué sé. Pero no tenemos un catastro, no tenemos absolutamente pena. Bueno, después de Rodríguez, viene Huatmosi, se va sucediendo, después se hace un pacto, se mata el gane, asume Huatlao, mata el gane, que era el vicepresidente. Se da en el 99 la caída del obviadismo, muy fuerte, con muchas movilidades en la plaza, con muertos, con todo. Y vamos, Paraguay va fundando un movimiento de resistencia, un movimiento campesino, un movimiento urbano, ya como la Federación Nacional del Campesino y con otras organizaciones, muy muy fuerte, es por la lucha, en la defensa de la tierra. De la tierra, de los derechos de los campesinos y de la comunidad. Continúa hasta que llega el punto de caer, caer y novedo, que se viene de paso por acá, de acuerdo al nacido, cuando ha metido a la mujer, lo trae de nuevo. Esta presa un tiempo lo suelta, porque el justicia ya lo que es el justicia no existe. Falta que el campesinado y las organizaciones sociales necesitan empoderarse en el poder. Y gracias a esto aparece una figura que aglutina, pero no aparece de la nada, aparece Fernando Lugo. Aparece Fernando Lugo, que más o menos respondía al perfil de las necesidades de años de lucha del pueblo paraguas, porque el triunfo de Lugo no es un triunfo de Lugo, es un triunfo de la lucha del pueblo, un triunfo de la lucha de los que venían combatiendo de antes. Pero Lugo no aparece solo en este escenario político, porque necesita hacer aliados. Y, no nos olvidemos que Lugo gana, aliado al partido liberal. Y, ¿quién se haría con la derecha? La derecha es la que gana. Así fue que llega a Lugo el poder con su vicepresidente y con una carga social muy grande y con necesidades insatisfechas de todo tipo de colores y demandas culturales. Y, bueno, a todo esto también, a la crisis del país, se le suma una siguiente guerrilla desde antes de dictanando antes cultos, que es el EPEP. Más allá de la posición que cada uno tenga, porque eso es, cada uno decide la forma de lucha que quiere, entonces no voy a entrar a hacer consideraciones sobre esta guerrilla. Entonces, el gobierno de Lugo, con sus luces y sus sombras, tiene muchos pecados. Claro. Por un lado, trae asesores colombianos y norteamericanos para el Ministerio del Interior y la Policía. Y comienzan a, selectivamente, a constar dirigentes que llegan a puertos de poder y se olvidan de las bases y también se criminaliza la lucha de aquellos sectores que no se... que siguen protestando, que siguen demandando y todo. No tuvimos una reforma agraria, el agronegocio se excedió más, la socialización también, o sea, serios, serios problemas. Después, con el gobierno de Lugo, tenemos varios errores, pero entre ellos es, el Congreso crea una ley, porque el paraguay no hay publicación, entonces es la ley de publicación. Lugo la veta. Así como después. La segunda ley, la segunda es la que habíamos creado siempre y nunca pudo un gobierno colorado promulgar como el Congreso, siquiera fabricarla, que es la ley antiterrorista. Pues nosotros con el gobierno de Lugo, pues ley antiterrorista, ahí contamos una calle, podemos darles 5, 25 años a la ley, porque ya somos terroristas. Y es una ley que es muy ambigua, entonces cualquiera puede ser terrorista, ahora el paraguay. Tanto es así que tenemos 3 dirigentes campesinos que están ya siendo procesados por la ley antiterrorista. Bueno, vamos a la calidad de Lugo, ¿qué pasa? Con todos los movimientos sociales que ya la gente estaba adaptando a la tarde inquieta, se da una ocupación de las tierras del senador, las NRG, el único que se quedó evidentemente con tierras malhabidas y con todo eso. Ahora se hace una discusión y se no hay ningún infiltrado. Yo no sé si hubo infiltrado o no, pero el gobierno jamás debió haber enviado a la policía a efectuar mi consulta y desalojo a un punto tan candente como eran esas tierras del campo jordino. Se envían, se supone que los tiros empezaron de la policía, ahora por un informe que se hizo, que no mueren 11 campesinos y 6 policías. Eso apura la calidad de Lugo porque Lugo por un lado no supo construir base social que lo aposa. Porque se rodeó de un grupo el jefe de ONGs y algunos partidos donde ellos creían que eran los dominados y que le iban a decir al pueblo lo que había que hacer. No pudieron construir una base social sólida de apoyo a Lugo en sí. Tuvo también mucha soberbia en esto. No negamos no a esta barbaridad del Partido Colorado, al contrario, era lo mejor que le podía pasar al país un cambio y que sea Lugo también. Pero esto se fue diluyendo y las aspiraciones de la gente también se fueron diluyendo. Cuando se realiza, cuando se hace la masacre esta que se mata a policía y todo la primera cabeza que se corta es para el ministro del interior. Pensaría alegremente decir que era un emboscado, un emboscado que él mandó a hacer, que él hizo un estúpido que, perdón, me lo terminó, que mandó a la policía en un momento álgido que no había que mandarla, que había que, hay muchísimas leyes que cubran la posesión y se sabía que esas tierras eran tierras malas vidas. Entonces no había por qué mandar a nadie y se evitaba ello. Pero después da un paso más difícil todavía y pone a la ex fiscal general del Estado como el cambio amarilla que ya había intentado y el primero fiscal del Estado daba un golpe a lugo, lo pone como ministro del interior. los liberales le dicen no, nosotros queremos el ministerio del interior porque no nos olvidemos que el sostén político bien o mal era el partido liberal por castidad de diputados y senadores que podía tener que incidía directamente en un eventual juicio político y lo estaban evitando. La cosa es que con mucha soberbia dice que este golpista sería ex fiscal general y va a seguir ahí un fiscal general represorio un fiscal general que estaba en lo que conocemos como la asociación anticomunista en Paraguay con el procurador también y él sigue ahí. Los liberales bueno, se regula el día para otro y se da lo que conocemos como golpe de Estado y se saca Lugo y Lugo renuncia. ¿Pero por qué se saca? Los aliados que Lugo tenía que llegaron al gobierno con él le sueltan una mano en el Congreso. No solo es el partido liberal que le dice no más. Se lo dicen ex ministros de Lugo que eran diputados y senadores se lo dicen el ex ministro del interior que era del partido demócrata progresista entonces y que habían dado un sostén. ¿Qué quiere decir? Esa cantidad de votos que dicen nosotros ganamos con tanto sí se ganó con tanto pero ese caudal electoral lo tienen atado los partidos con representatividad política en el Parlamento y uno debe saber que cuando comete una dos de cintura se tiene todo abajo. Y ahí se ve la caída y Lugo dice bueno, yo me refiero el denuncio al segundo día dice no yo sigo siendo el presidente que era una conclusión grande no sale la cantidad de gente que esperaba que salga a la plaza salen esa noche con mucho frío son tan 300 personas después empieza a dar un poco pero no era lo que nosotros mirábamos y decíamos ¿qué es lo que es el energía del exterior? ¿qué es lo que esta gente está viendo? porque no pasa casi nada de todo esto que está en su comienzo y nosotros andamos todos los días por las calles y no era tal movimiento de él bueno después se decide seguir la lucha dentro del Frente Oguazú y se candidata luego apoya a Mario Ferreiro un conocido y muy querido comunicador social Mario Ferreiro renuncia para a su trabajo para bueno para postularse presidente y después luego que tiene la fantástica idea de decirlo yo sigo yo voy a ser candidato a presidente cuando la constitución proviene a cualquiera que haya estado un solo día como presidente volver a ser reelectos no pueden ser reelectos entonces nadie sabe bien qué juego pero esa izquierda o ese grupo que ya venía muy golpeado después de haberse excedido sectores muy grandes y ya quedaban solamente los partidos algunos partidos políticos de izquierda algunas organizaciones sociales no todos me han amado mucho a la cantidad y hoy no va a haber posibilidad de poder pelear seriamente una candidatura a la presidencia como si hubiéramos tenido un convierto que realmente se satisfacía a la población con todo esto tenemos un candidato que lamentablemente puede llegar a ganar en un colorado Horacio Cante narcotraficante y hoy en día tenemos serios problemas porque se está aplicando la ley antiterrorista el gobierno de Federico Franco es vergonzoso tanto es así que Monseñor Melario Medina el mismo presidente se sube al púlpito le dice que no hable más en contra de los transgénicos que esta vez equivocado le dice a Monseñor Melario Medina y que los transgénicos es un mandato que es una 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 un mandato divino que Dios le envía a Paraguay para que pueda crecer entonces ese es el presidente que tenemos hoy bueno nosotros en 2013 vamos a elecciones no tenemos candidatos como Movimiento Social y como Izquierda que pueda llegar a ganar no tenemos menos con esta con este problema donde en lo personal todo esto en lo personal considero que Lugo debió haberse mantenido en costado apoyado la candidatura de Mario Ferreiro y ser un referente fuerte para aglutinar fuerzas que estaban bastante dispersas ahora las dispersan todas y como candidato por el partido liberal hay una coalición donde tenemos al partido demócrata progresista que encabezado por Rafael Silizona que era ministro del interior de Lugo donde Lugo confiaba seriamente en él donde se está investigando una suporta sobre facturación muy grande sobre la compra de helicópteros israelíes helicópteros muy viejos y el otro candidato el candidato liberal en esta comisión es Efraín Alegre que también que fue que iba a hacer alguna junta y se quedó toda la junta y la junta bien gracias jamás se hicieron nada pero nada más cobró con eso se están financiando las campañas y por el otro lado del Partido Coronado que tenemos tenemos a Zacarías Tirum cuyo él y su esposa eran independientes del Ciudad del Este y vaciamos Ciudad del Este o no sepa ganar y por el otro tenemos más que creemos que no hacen uno y bueno eso claro que obviamente tiene su negocio como que tenía Andrés Rodríguez bueno ese es el panorama que hoy tenemos en Paraguay y lamentablemente vamos a tener que resistir y luchar mucho y bueno vamos a tener que explicarle este buen hombre que los transgén por nosotros vienen de Dios sí sí sí